Hoy quiero compartir con ustedes el resultado de una de las visitas que hemos realizado a una de las obras más grandes de la ciudad. Tuvimos oportunidad de visitar el Complejo Hospital San Juan de Dios. Encontramos unas instalaciones en las cuales hay 26 edificios, de los cuales uno se va a utilizar para la construcción de lo que será la nueva sede del hospital. Para poder realizar esta intervención se requería, por parte del distrito, un permiso por parte del Ministerio de Cultura, el cual ya se obtuvo y lo cual ha permitido que se viabilice la continuidad de lo que se tiene proyectado. Es una obra que tiene un presupuesto superior a los 500 mil millones de pesos, en el cual se han comprometido vigencias futuras y de los cuales se han girado 69 mil millones, los cuales en este momento se encuentran en una fiducia. Una obra que para la ciudad tiene proyectado ponerla al servicio en el año 2029. Desde la Contraloría hemos venido haciendo seguimiento a estos recursos y hemos decidido, por el impacto de esta obra, instalar una mesa de seguimiento permanente en la cual podamos conocer cómo se avanza en la ejecución de cada uno de los recursos que se han destinado para esta obra. Es una obra que va a beneficiar no sólo al sector en el cual se encuentra el hospital, sino es una obra de mucho impacto para toda la ciudad y va a ser un referente a nivel nacional. Se van a ampliar las disponibilidades de camas en la ciudad, las disponibilidades de UCI y vamos a contar con un hospital en el cual se prestan todos los servicios de un nivel de alta complejidad. Desde aquí nos comprometemos a hacer este seguimiento y a informarle a los bogotanos cómo se avanza durante la actual vigencia en la ejecución de esos recursos. Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos.